Música Ahí va Salió el beso Mirá que lasco que me comí Más vale que salga Pará de saltar Estamos llegando al lugar de 3 que te ponen a saltar Acción Va Acción Bueno vamos a probar la techo Toma Jok No, no, probarla no Corte Música Música Cañas extra rápidas Pesca rápida, rápida Rápida, velocidad, todo rápido Rápido ¿Cuántas veces lo voy a decir rápido? Va de vuelta Hola amigos de Luján Pesca TV Hola amigos de Luján Pesca TV Bueno, hola amigos Hola amigos de Luján Pesca No, no, qué infeliz Se casaron de que los salude la f*** que los pedimos Vamos a poner la invitación de un pato vivo Para la segunda generación de tomaco Estamos del otro lado de la c*** de tu madre Por parte del jefe Y ya salí de boca El frío que hace Se armando 60 años de historia De San Croix Buscando nuevas tecnologías Para desarrollar las mejores cañas Dieron como fruto Este Renault 12 Que está pasando ahora mismo Y como, bueno El nombre del diseñador lo indica La caña es una reverenda p*** Con B corta Ay, 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 ay Uh Me estoy diciendo aquel cagando boludo Me distraigo boludo Concha de tu madre ¿Vos qué usaste, Mati? Esto No, ni en pedo Corten, corten Extra fast, acción muy de punta Con grafito, mirá si se rompía cuando decís Dos tiros tiré Uno traje un manga entero y el otro... ¿Qué? No No Yo soy tu padre Tiene que hacerle fuerza a la caña Lo veo medio blandito Jajaja Cada uno de los 14 modelos Estoy en eso Otra cosa podemos tirar Mucho, mucho, ¿no? Casi me fumo la bicuda Jajaja Toma, hijo de remin Ahí está Toma, levantalo, así nomás Sin piedad Sin piedad 12 horas cateando para este hijo de remil puta Amigos, sean benvindos a un nuevo paradigma Una pesca con iscas artificiales Necesita cañas rápidas, livianas y sentis... ¿Vos estás grabando? No No X, P, D Más... No me gusta Specific... ¿Sabes como me voy a reír yo, hijo de puta? Jajaja En situaciones extremas de pesca en nuestro país Y... Pesca en gol... Al gol... Hijo de puta, boludo Está pescando Así no se puede Escuchame ¿Por qué no lo trajiste acá el primer día, hijo de puta? No, porque... Escucha, 12 horas y estoy remando como un negro Casteando a ciegas, caña once, todo Y me trae acá a 200 metros de la pantana Hay más sabores lo que hago Te explico que esto lo dejamos nosotros porque la aislan nada más No genera puntos débiles en ningún punto de la caña Y punto 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 Pero, ¿cuál es el paso? Este paso Podemos ser el paso ¿Te mostré? Este paso es el paso más barato Sí Aquí no es más barato que esta Sí Pero esta parte también Sí Sí Este paso es el paso Sí No, vamos a hacer el paso más barato Sí ¡Gracias! No había ninguno que supir este tipo que agarró lo que trajo el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!